son entradas del micro, pero son salidas del proceso y a su vez el micro emite señales de comando de control al proceso ¿se entiende? ahora, esa información que está en el microcontrolador se puede transmitir a otro dispositivo inteligente si, para ello se necesita esta estructura una estructura de hardware y de software ¿cuál es la estructura de hardware? la interfase de comunicación que permite la información que está en la memoria del micro ser transferida al medio y a su vez un software que permita transmitir el dato porque el dato, la información, hay que construirla les pongo un ejemplo muy sencillo si yo tengo dos entradas y tres salidas y ustedes tienen que transmitir esa información al PC ¿qué transmiten primero? ¿y qué transmiten después? ¿y qué dejan para lo último? ¿tramiten primero las señales analógicas o las digitales primero? ¿y las señales analógicas no podrían convertir a digital? están convertidas acá las vamos a convertir en el micro acá ya tenemos toda información procesada digital todo, está todo digitalizado en donde una se llamará variable analógica y la otra se llamará variable digital está todo digitalizado estamos acá en esta etapa ya tengo la información acá acá la recolección es inmediata y es en paralelo porque están todos los sensores entrando y todos los comandos saliendo pero una vez que estamos acá hay que transferir la información y esa información se transfiere ¿en serio o en paralelo? en serio quiere decir que primero viene uno y después viene el siguiente hasta que llegamos al último ¿qué transfieren primero? ¿las señales analógicas o digitales? ya están todas digitalizadas ¿y qué es lo que más te importa en este proceso? la analógica ¿por qué? si ustedes transmiten las señales analógicas primero y transmiten las señales digitales después al computador es una toma de decisión otro puede pensar al revés envío primero la señal digital y después la señal analógica otro la señal analógica la señal digital es independiente no afecta ¿por qué no afecta? ¿por qué es lo mismo? atiéndanlo si esto tengo que controlarlo ¿quién hace el control? ¿cómo? esto o sea que si se rompe la comunicación mi celular ya no tiene conectividad con Bluetooth porque él me bloqueó voy a hacerlo ya la comunicación no se transfiere ¿importa eso? ¿o no importa? ¿qué les parece? ¿le afecta el proceso? no no obviamente pero ese grado de importancia es relativo porque no habrá información almacenada en el computador de ese monitoreo de esa supervisión de información pero a los efectos del proceso no importa ¿por qué? porque el proceso sigue siendo un proceso controlado ¿no es cierto? o sea la parte crítica importante que la caldera siga calentando agua y mantenga el agua a una cierta temperatura no hay ningún problema porque está acá el control del proceso yo no transfiero el control al computador ¿se entiende? el control está en el proceso está en el microcontrolador conectado al proceso la comunicación de información al computador no afecta al proceso del control del lazo o control del proceso por eso es que si se cortara la comunicación lo único que pierdo es la actualización de la información pero no pierdo el control del proceso y eso es importante pero si tú quisieras por ejemplo cambiar el nivel de la voz desde la PC también ahí viene un tema muy importante que si me permitiste lo voy a responder después pero es un tema clave excelente la pregunta ¿qué hacemos? cambiamos el nivel acá o cambiamos el nivel acá la orden del nivel es decir ahora necesito agua en este nivel no quiero tanta agua porque eso implica reducir la cantidad de agua reducir la cantidad de combustible que consumo y hago un ahorro de energía porque no necesito tanta agua ¿dónde le das la consigna de reducir el nivel de agua? se lo das al lazo de control necesariamente pero se lo decís acá mediante un teclado o se lo decís al computador pregunta clave muy buena tu pregunta déjenme que les responda más tarde para que quede la idea y ahora el micro aquí no tiene primero la analógica o la digital ah buena pregunta tenés que atender al proceso dependerá del grado de importancia del algoritmo a qué tenés que atender primero en este caso en particular para este ejemplo ¿qué es lo primero a hacer en el lazo del control? ¿qué sería lo primero? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? si ustedes tuvieran que hacer esto ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo? ¿qué haces? ¿cuál es el nivel que está arrancando? este es el mismo ejemplo ya que ustedes tienen acá y me encantaría tomar un mate largué el mensaje este es el mismo ejemplo del macho ¿qué es lo primero que hace? calentar agua y para calentar agua tengo que tener agua quiere decir que el lazo de control de temperatura no puede arrancar si primero no se mide si hay nivel de agua porque si no hay agua no puedo calentar entonces lo primero que se hace en este sistema que no es el tema de otro que ya está pero ya que estamos lo primero que tengo que hacer es medir si hay agua en la caldera si hay nivel suficiente de agua para calentar si hay nivel de agua ¿qué es lo segundo que hago? ¿caliento? mido la temperatura y entonces llega ahí aparece una tabla de comparación ¿hay agua o no hay agua? hay agua ¿a qué temperatura está? ¿menor a la consigna del set point de temperatura? ¿es menor o igual o mayor? si es menor o igual puedo accionar el calentador de agua si es mayor no lo acciono tan simple como eso entonces mido el nivel de agua mido la temperatura analizo tomo la decisión de entregarle combustible para calefaccionar y ¿qué es lo que hago después? sigo midiendo la temperatura para ver si llegó al nivel necesario del set point que tú dices si llega a ese nivel ¿qué hago? corto la entrega de temperatura pero no he dicho nada del agua no lo hice a propósito para no complejarlo lo primero que se hacía era medir el nivel de agua si no había nivel de agua ¿qué hago? entrego agua ahora esta válvula entra agua mido el nivel cuando llegué al nivel corto la válvula de agua ahora mido la temperatura analizo la temperatura si está menor que el set point indicado le indico y entrego combustible empieza a calentar sigo midiendo la temperatura llega la temperatura al valor de set point corto la entrada de combustible ¿y qué hago ahora? libero la válvula porque necesito el agua caliente si no ¿para qué quiero tener el termo caliente de un litro toda la tarde y no me se bombarde? ¿para qué quiero eso? no tiene aplicación lógica entonces abro la válvula de agua y al mismo tiempo que abro la válvula de agua ¿qué hago después? mido el nivel de agua mido el nivel de agua y la temperatura al mismo tiempo ¿por qué? porque si el nivel de agua baja probablemente pueda tender a aumentar la temperatura porque tengo menos masa de agua sobre una masa que ha quedado con una inercia térmica si el nivel de agua baja ¿qué es lo que hago? vuelvo a abrir la válvula vuelvo a medir la temperatura si tengo que tomar la decisión de que se enfrió porque entró agua y acá hay agua caliente que se está mezclando con agua fría cambia la temperatura necesariamente voy a actuar con el combustible para que vuelva a calentar y vuelva a tener el agua a la temperatura que tiene que tener y así se repite el ciclo indefinidamente ese es el sistema de control pero ese sistema de control está acá ya queda claro entonces cuáles son las variables que me interesan cómo tengo que medir y no hay una respuesta única para decir primero leo las digitales después las analógicas no las voy leyendo según esa secuencia lógica que es propia de cada proceso en este caso es así para otro proceso es diferente ¿y cómo son para que el error no sea muy grande? ¿cómo? para que el error no sea muy grande por ejemplo yo no leo importancia a la temperatura pero me paso 6 grados creo que puedo bajarlo 6 grados sí señor entonces ¿cómo hacemos para darle la prioridad a eso? eso se llama sistemas de control la materia de instrumentación y control automático que vas a ver el año que viene ahí hay toda una tecnología toda una teoría de los lazos de control de cómo lograr establecer un nivel de temperatura y mantenerlo y evitar estos problemas que mencionaste es toda una teoría de control lo que nosotros vamos a ver en el próximo práctico de operacionales es ver cómo lograr un lazo de control de temperatura con una histéresis es decir si la temperatura de control fuese 80 grados calienta hasta 80 y corto si sabemos que el calor tiene inercia y va a seguir calentando a pesar de que le saque la fuente de energía y de 80 va a pasar 81 82 corto en 79 para que llegue a 80 corto en 78 para que llegue 80 no lo sé entonces hay toda una técnica que se llama control proporcional con histéresis que lo vamos a ver la clase que viene que permite responder una parte de este problema lo otro que se los voy a explicar para introducirlos en el tema requiere toda una teoría de control que lo van a ver el año que viene en otra materia pero es muy importante la pregunta que has dicho quiere una temperatura constante cuándo saber cuándo cortar el flujo de calor para que la temperatura no sobrepase el valor del set point es toda una teoría también independiente de esto pero supongamos que esté resuelto tenemos el lazo de control ahora aparece otro problema la información está en la memoria de la computadora del micro controlador práctico memoria ustedes lo vieron en una memoria ahí almaceno la información esta información está acá depositada pero tiene un problema este equipo como este celular tiene una capacidad limitada de memoria esto que significa que si yo almaceno cada cierto tiempo la información de la temperatura la evolución en el tiempo de la temperatura las órdenes de control se va a perder porque se me va a llenar la memoria va a dejar de ir almacenar o va a ir escribiendo y borrando la anterior es por eso que se necesita transferir la información porque no quiero perder esa información ¿por qué? ¿por qué no la quiero perder esa información? porque disponiendo esa información puede hacer cosas que son más importantes y que están relacionadas con el proceso ¿cada cuánto ustedes le van a hacer mantenimiento a la caldera? ¿lo saben? depende de cómo se comporta y cómo lo sé con esa información a su vez con los consejos que indica el fabricante que si le haces caso él te dice que va a mantener la garantía del equipo entonces yo necesito registrar la información y procesarla posteriormente para ese tema ejemplo si el fabricante les dice que por cada ciclo que la caldera se llene con agua al nivel máximo de agua durante 500 cargas y descargas hay que hacerle un pequeño mantenimiento preventivo a la caldera ustedes necesitan registrar esa información ¿y cómo lo hacen? la información está la tienen les falta un dato que no necesitan registrarlo no necesitan sacarlo del proceso lo tienen acá el tiempo si ustedes saben que el nivel llegó al nivel que querían hacen el control bajan el nivel porque consumen agua vuelven a llenar el nivel ustedes pueden contabilizar la cantidad de veces que la caldera llegó al nivel de agua que se requería y si el fabricante les decía les dice ejemplo cada 500 ciclos de llenado de agua hago un mantenimiento preventivo ustedes pueden no solo hacer el lazo de control sino contabilizar la cantidad de veces que el nivel llegó al máximo y esa información la tienen almacenada acá y la pueden transferir acá un programa que no importa cómo se llame que está en la computadora podría tomar la información de ese tiempo de las veces que el nivel llegó a la caldera toma los 500 veces y toma una decisión y les avisa de que hay que hacerle mantenimiento preventivo ustedes no tienen que preocuparse por estar contabilizando eso profesor si una pregunta en un controlador yo creo que usted dijo ahí de control proporcional con interés dependería de la historia del proceso si la información la historia sería por ejemplo la sección integral proporcional integral dos usos la información que tiene una computadora o el mismo controlador la tiene que hacer el mismo controlador porque ya hemos dicho recién que el proceso crítico está acá el control está acá porque si se corta la comunicación deja de hacer el proceso necesariamente cuando ustedes tienen un proceso van a tener al lado el controlador del proceso y le llaman comúnmente el controlador ¿y qué es el controlador? una placa con microprocesador que tiene toda la electrónica interfaz de adquisición de datos interfaz de comando de datos que son adaptaciones de señal y la lógica de control implementada en un programa y a eso que es todo un conjunto le llaman un controlador y en la industria van a ver que es típico van a decir ahí el ingeniero tiene la caldera uno o dos y los tanques tres o cuatro y el controlador está allá ¿qué es el controlador? esto que ustedes ven acá en forma resumida eso es el controlador profesor entonces siempre el controlador está conectado por cableado al proceso no hay wifi ahí no hay estamos en una materia muy muy complicada en qué sentido la teoría y los conceptos básicos son esos pero hoy año 2016 existen sensores inalámbicos wifi entonces no tendrías que estar conectado por cable pero la lógica conceptual te dice algo muy importante esta placa con su interfase de adaptación está conectada en forma directa al proceso si lo que hoy no te puedo responder con exactitud es si esa conexión directa es por cable wifi bluetooth o etcétera etcétera porque hoy existen sensores de temperatura que tienen el tamaño del transistor que ustedes estuvieron practicando en el práctico de transistores en ese tamaño físico está el sensor de temperatura el microcontrolador que adapta la señal analógica y la convierte en digital y el transmisor que envía por aire la información y el protocolo de comunicación para que lo reciba el microcontrolador está todo en ese tamaño entonces es difícil decirte está todo cableado está todo conectado en forma directa si esa es la respuesta hoy concreta en los libros ustedes la van a leer si leen algún libro por favor que está conectado en forma directa por cable hoy es raro eso está conectado en forma directa si pero puede estar conectado por cable puede estar conectado por bluetooth puede estar conectado por wifi puede estar conectado por radiofrecuencia hay muchas formas de conectividad directa hoy pero está conectado directamente al proceso si no hay forma de que este sensor no se conecte al micro porque ahí está el algoritmo que lo controla y necesita esa información entonces está conectado en forma directa ¿que aclaro eso? ¿alguna otra duda? he introducido el tema para decirles vamos a apuntar ahora acá tengo el proceso el proceso tiene señales de entrada y de salida que llegan al controlador el controlador que es esa placa tiene interfaces electrónicas de comunicación perdón interfase electrónica de adaptación de señales y una interfase electrónica de adaptación de señales para transmitir la información a otro dispositivo y hay un hardware igual para los dos y ese hardware puede transmitir la información mediante un medio y ese medio puede ser por cable por aire pero necesariamente tiene que haber una regla o algo que es lo que ustedes le llamaron el idioma el protocolo pero a su vez en el idioma hay una regla nosotros no decimos yo ser yo soy vivo tengo que utilizar el tiempo verbal adecuadamente acá tiene que haber una forma de comunicación preestablecida que tiene reglas preestablecidas que van en un cierto orden y no pueden ir en cualquier orden y entonces acá aparece el tema que empezamos a mencionar de estas señales que ahora están almacenadas en la memoria del microcontrolador ¿cómo se transfieren al computador? ¿qué es lo que primero transfieren? y volvemos a la pregunta de recién primero las señales analógicas después las señales digitales o al revés ya sabemos que no es prioritario en la transferencia de información el orden porque acá está la parte importante y crítica del proceso y acá está la parte de transferencia esa transferencia ¿cómo lo hago? utilizando un protocolo de comunicación estableciendo reglas que indica cómo se transgiere la información entre ambos y reglas claras aplicables a los dos por igual porque si no no hay forma de que se entienda es decir no solo necesito hablar en el mismo idioma sino que la estructura de la oración tiene que ser igual para los dos no puede ser de otra manera si no el sistema no es capaz de entender lo que le llega ni es capaz de transmitir la información al otro porque tampoco va a entender lo que le llega recuerden que si este dispositivo transmite información este dispositivo recibe si este transmite el otro recibe es con ese criterio no están los dos hablándose al mismo tiempo ya vamos a ver que eso si es posible en sistemas full duct pero vamos a ver cuando entren en el tema de comunicación es decir que quiero decirles con esto con el celular cuando hablan por telés hablan al mismo tiempo y escuchan si más allá de que se pueda o no hacer se puede a nivel tecnológico pero cuando ustedes están con un sistema de radio Nextel y esto ustedes presionan y hablan pero no están escuchando al otro cuando sueltan el otro les transcribe les transmite y ustedes escuchan eso es un sistema semi duplex partido no es full pero ese tema lo vamos a ver después lo importante es transferir la información el transferir la información requiere de una electrónica llamada hardware y de una lógica que es un programa que contiene el protocolo les pongo un ejemplo elemental que ustedes usan todos los días vienen la computadora a mano y un compañero de ustedes les pasa los trabajos prácticos de electrónica en un pendrive ¿qué es lo primero que ustedes hacen? conectan el pendrive al puerto USB de la computadora y si ese pendrive nunca fue usado en esa computadora y hablo de la marca y modelo del pendrive ¿qué es lo primero que aparece en la computadora cuando lo conectan? ¿qué es lo primero que aparece? instala el programa o driver de comunicación que va a hacer dos cosas ese driver fundamentalmente una establecer la comunicación interna entre el dispositivo ubicámonos acá en la computadora y el pendrive entre el sistema operativo de la máquina y el hardware del puerto USB con el dispositivo establece la comunicación electrónica niveles de tensión y demás y la transferencia de información que en ese caso particular es leer o escribir un archivo de datos lo hace con un protocolo de comunicación de ese pendrive todos los pendrive no tienen el mismo protocolo de comunicación porque si no no sería necesario instalar el driver de comunicación ¿queda claro? ¿por qué? porque la interfase ¿cuál es el hardware o la interfase de comunicación en el ejemplo que les dije? el puerto USB y el puerto USB está en los dos dispositivos en la computadora y en el pendrive el pendrive tiene un puerto de comunicaciones USB y una memoria ese puerto de comunicaciones y la memoria tiene otra cosa más la adaptación de la señal porque el puerto USB es de 0.5 voltios la computadora o el computador tiene el programa que se instala el driver de comunicaciones que hace que va y busca al puerto USB conectado al dispositivo le escribe datos en la memoria o le lee datos de la memoria y eso lo hace con una trama de información digital que se llama protocolo de comunicación ese mismo concepto que ustedes usan todos los días es lo que se necesita hacer acá en esta comunicación de datos en donde se transfiere la información contenida en el micro al computador y en donde podría transferirse información de la computadora al micro ¿qué se puede transferir de la computadora al micro? el set point un set point o otra cosa más importante el algoritmo ¿cómo sabe el computador o cómo sabe el micro que le tiene que transferir datos al computador? si el computador no le pide el micro no le va a transferir entonces tiene que haber una comunicación inicial en donde el computador le pide datos le pide entonces le envira algo algún código algo que le diga necesito información ¿si? y a su vez podría transferirle algunos códigos por ejemplo un set point entonces no solo puede transferir para pedirle sino que puede transferir para darle información ¿cómo se hace esto? voy a borrar acá pasemos a algo un poco más general ahora ustedes lo conocen porque han visto esto y llevémoslo a un plano más general existe una estructura a nivel industrial se llama estructura de automatización industrial en donde se esquematiza como una pirámide en donde en la base de la pirámide está lo que se llama la red o base de campo donde acá están los sensores los actuadores y el proceso en sí mismo están en el nivel más bajo de esa pirámide necesito el proceso necesito los sensores la electrónica asociada esos dispositivos se comunican con el controlador es esto ¿si? quiere decir que en este primer esquema ya tengo resuelto esta parte de esa estructura general en donde un controlador o más controladores porque si el proceso es complejo necesito más de uno ¿por qué? porque un controlador tiene una determinada capacidad de procesar señales no es infinito es decir un controlador puede leer 8, 10, 12 o 64 señales pero no puede medir 128 tiene un límite de capacidad cada controlador tiene un límite